El camino hacia el éxito en la universidad y en el trabajo no empieza en la escuela preparatoria o en la escuela primaria, sino que empieza alrededor de los tres años de edad con un programa preescolar de calidad. Los estudios han demostrado que los niños que asisten a programas preescolares de calidad tienen un mejor rendimiento en la escuela, tienen más probabilidades de asistir a la universidad, son más seguros de sí mismos y se sienten más motivados para triunfar y se relacionan mejor con sus compañeros. Estudios tras estudios han demostrado que entre más temprano comienza el aprendizaje un niño, mejor le va más adelante. Los programas preescolares del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento ayudan a romper el ciclo de iniciar tarde, quedarse detrás, que afecta a los niños que inician el kindergarten sin estar preparados para los rigores de las aulas de hoy en día. Los programas preescolares del Distrito Escolar de la Ciudad de Sacramento brindan servicios a alrededor de 2,300 niños pequeños durante el transcurso del año. En la actualidad estamos en 42 escuelas y tenemos alrededor de 92 aulas en todo el distrito, así que estamos aquí, allá y en todos lados. Durante sus clases tratamos de satisfacer todas las áreas de sus necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas. Los programas preescolares ofrecen un ambiente seguro y estructurado para los niños, maestros calificados, una persona adulta por cada ocho niños, alimentos y refrigerios, servicios y apoyos integrales para las familias, desarrollo de habilidades motrices, el balance y la coordinación por medio de actividades y juegos estructurados, desarrollo de habilidades sociales y emocionales, tales como el autocontrol, la paciencia, la comunicación verbal y el trabajo en equipo. Desarrollo de habilidades de preparación para las matemáticas, la lectura y escritura que son necesarias para preparar a los niños para el kindergarten. Los servicios y programas para el desarrollo infantil son financiados principalmente por fondos federales de Head Start y Early Head Start, fondos del Departamento de Educación de California para el desarrollo infantil y fondos de primeros cinco. Los programas preescolares son gratis o de bajo costo para las familias que califican. Los padres pueden elegir programas preescolares de jornada completa o de media jornada. Los programas preescolares del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento operan de lunes a viernes durante el transcurso del año escolar. Los niños aprenden todo el día por medio de juegos. Es así que los niños aprenden durante esta etapa de sus vidas. Ellos aprenden a jugar, a realizar actividades, explorando y tocando. Y eso es lo que me toca hacer. Yo les doy la oportunidad de hacer esto. Como maestra preescolar, mi meta principal es simplemente enseñarles a los niños a que les guste aprender. Yo quiero que ellos deseen venir a la escuela y que sepan que es un lugar seguro, divertido y emocionante. Yo sé que estamos haciendo una diferencia. Esto es lo que me emociona. Cuando entro a un aula preescolar y miro y observo a los maestros envolviendo a los niños, sé que estamos haciendo una diferencia en sus vidas y en las vidas de sus familias. Si desea obtener más información o si desea inscribir a sus hijos, por favor visite scusd.edu barra child-development. ¡Suscríbete al canal!